y regresamos con este interesante tema y a veces los hijos ya empiezan a crecer como decías Balbina y se sienten orgullosos de una, uno ya lo puede sentir verdad ver y disfrutar cuando tenemos hijos más grandes pero que pasa con el esposo, ustedes que tienen esposo yo creo que es más complicado no porque los hijos hacen su vida se van con sus amistades, al rato tienen novio, tienen novia y el esposo para que no se sienta abandonado claro, pues yo creo que hay que darle su lugar y saber decir también a veces en las actividades artísticas que es a lo que yo más me inclino, pues ahorita no porque es momento de estar con mi esposo de que de repente después de la función de teatro, vámonos todos a cenar, ya sabes, empieza la fiesta y dices bueno, ya la verdad es que si estoy ausente en la noche y todavía irme otra vez es como que a veces tienes que decir que no y cuesta trabajo porque claro que te quieres ir a la fiesta pero bueno, tienes que ir balanceando para que no se pierda alguna de esas cosas controlarte un poco, saber poner límites a mí lo que me encanta Balbina es que es un ejemplo de que podemos tener muchas pasiones no, o sea, te puede apasionar el baile, te puede apasionar la actuación porque bailas flamenco, ¿verdad? bailas flamenco además sí, he bailado flamenco pues muchos años de mi vida estuve bailando en el Mesón del Olivo un tiempo estuve bailando en el Cancún Plaza un tiempo que viví en Cancún y bueno, a vez en cuando así que me contratan para eventos privados di clases también de flamenco y de jazz a niñas y señoras ahorita actualmente no estoy dando clases pero sí he dado y bueno, ahorita me dedico más a lo que es el teatro, ¿no? soy actriz de teatro y tengo ya casi dos años en una obra que nos presentamos una vez a la semana y es pesadísimo, ¿no? hacer teatro y su actuación es fuerte, entonces yo me imagino que sale cansada de la actuación y llegar a atender al esposo y a los hijos la obra se llama Obscura Esencia Obscura Esencia, sí es pesada esa actuación, como dices, ¿ver? sí ¿y a qué horas van al súper? porque yo a veces no voy yo hoy voy a ir a las nueve de la noche y tú, Balbina, ¿quieres pasar al súper? pues mira, siempre trato de que un día a la semana, ¿verdad? pero claro que de repente martes, miércoles, ya se me pasó jueves ay, chingada, el súper y hasta que ya empiezan todos a repelar ay, mamá, que ya no hay nada entonces bueno, digo, es momento de ir al súper oye, y hoy tienes eventos, o sea, yo las miro porque aparte sí voy y hoy tiene pedida de su hija hoy piden la mano de su hija, tiene cena en su casa y aquí está, a unas horas del evento pues mira, la verdad es que el caso de Balbina es el claro ejemplo de que hoy por hoy las mujeres organizadas y bien balanceadas pueden tener muchas tareas y como tú dices, muchas pasiones de una manera exitosa con un esposo que comprenda y que yo creo que si lo balanceas bien él no se va a ver afectado porque también va a tener su momento y hay muchos hombres que admiran a una mujer productiva yo creo que es un proceso yo en mi caso siento que al principio era un poco más difícil que él entendiera que yo quería tener esas actividades y un espacio, ¿no? y con el tiempo como que empezó a o dijo, bueno, pues así va a ser y verdad, ajá no va a dejar sus pasiones pero siento que ahorita lo acepta más como que ya a lo mejor, no sé si vio que era algo que a mí me daba me llenaba y que a lo mejor yo llegaba más de un buen humor a mi casa y que no estaba realmente afectando nada en lo que es la relación y la dinámica familiar y esto es importante porque un hombre que acepta y que vive en una relación así obviamente es un hombre muy seguro que ama mucho y que disfruta del crecimiento de su pareja entonces, bueno, si se puede este tema nos da como una conclusión a que todas lo podemos lograr, ¿verdad, Antonella? y que no hay que agobiarse digo, ya vimos mujeres que tienen 50 mil actividades más usted ve en casa a lo mejor también tendrá las suyas pero no se agobie trate de ser feliz y disfrutar y balancearlo lo mejor posible organizándonos totalmente organizándonos Malvina, un millón de gracias por acompañarnos gracias a ustedes mi querida Vero gracias como siempre por cada semana acompañarnos la próxima semana aquí también te vemos me adelanto con una tremenda sorpresa porque escribió un libro que si usted de verdad piensa que no hay manera para que baje de peso vamos a cambiar totalmente esa mentalidad me adelanto pero no digo más ejemplo claro, Antonella ejemplo claro ejemplo claro Vero es que yo sé que a lo mejor mucha gente no se acuerda como estaba Vero hace quizás ocho meses o nueve meses que no, ¿hace cuánto llevas ya con nosotros? seis meses seis meses que estaba con nosotros vamos a traer todo fotografías, imágenes para que se den una idea pero bueno ya tenemos que despedir el programa como siempre agradeciendo que nos haya acompañado y agradeciendo ay a nuestras amigas de La Dalia que se lucieron hoy me encantó el arreglo bien bonito muy sencillo muy sencillo muy elegante muchísimas gracias a toda la gente de La Dalia gracias chicas nos vemos la próxima semana Antonella nos despedimos así es gracias a todas y no se olviden que el próximo sábado aquí estamos en Mujeres desde la Raíz